No todo lo que parece yo también he batallado O que no matas a fuerte y aquí seguiré aferrado Los que me brindan su apoyo saben cuentan con mi mano De ese morro con el primo siempre andamos trabajando El respeto y la lealtad pa' el negocio es pieza clave Soy amigo del amigo compa Mario ya lo sabe He furgado mi destino y no me arrepiento de nada Las traiciones salen caras pues me las cobro a las malas He enamorado entre corrientes pero no le temo a nada Metiendo polvito blanco cruzando hasta toneladas Un palanino se agüite saben que nunca lo olvido A todos mis enemigos ahí les dejo un recadito Esos perros envidiosos que de mi mano comieron Están en la lisanera porque ustedes lo quisieron Ay, los dejo por un rato Seguiremos laborando Sigo firme con mi línea Un saludo a mis muchachos